Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, precisamente, el primer paso en juego es el mismo que en las Biblias está. Todas por igual. Lees el Popolú, lees inclusive el Bardo Todol, que aunque no es una Biblia, se lo toma como tal. Lees los escritos de los cinco libros de Oriente fundamentales, Confucio a la cabeza. Lees la Biblia judío-cristiana, la que todos conocemos. Todas empiezan igual. Ahora, en el inicio, ¿con qué se inicia? Con algo llamado verbo o logos, que tiene una misma traducción, sea del latín o del griego. Palabra. La magia se inicia en el mismo lugar donde se inician las Biblias, cuando Dios pone en juego una pregunta fundamental, que hay que hacérsela. ¿A quién le decía Dios? ¿Por qué Dios dijo? Dios dijo a Yaluz. Si no había nadie más, se supone. Era puro individualismo, pero tenía que decir, ahí está el manual. Lo primero necesario es que digamos lo que queremos. Los humanos somos homo sapiens. Creemos que saber, pensar, nos va a sacar del caos. La India enseña exactamente lo contrario. En nuestra mente no hay otra cosa que lo llaman un mico, un mono, que va de idea en idea, salta de idea en idea. No la podemos frenar. ¿Con qué frenamos a la mente? Hoy estamos en un occidente, en un oriente totalmente vorágine, al que no le podemos proponer que esté 12 años haciendo contemplación para frenar la mente. ¿Con qué se la frena a la mente? Con lo que en cada Biblia Dios la frenó. Pasando a palabra la idea. La magia empieza ahí. Vale recordar que la frase conocida en magia de abracadabra significa eso. Significa, yo creo la realidad hablando. A veraje, dabar es la etimología. Y significa entonces, cuando yo empiezo a generar la realidad hablando, estoy empezando a generar magia. ¿Y Dios con qué empieza en las Biblias? Con el verbo, con la palabra. Primer paso. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero decir lo que quiero generar, me saltan encima los paradigmas imperantes mentales a decirme, no vas a poder, no vas a poder. Ahí empezó el viaje interior. Fíjense que precisamente esta es la cuestión, vale la pena fijarse, que Aristóteles exigía, y que es de donde empieza Sócrates. Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles hace de esto la política. Pero el que le inventó toda esta cuestión no fue Aristóteles. Platón y Sócrates estaban como el tríptico, la Trinidad. ¿Y Sócrates con qué empieza? Con la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Aprender a hablar. La política hoy es un arte de la palabra vacía. Y ahí tenemos la inversión de la que hablaba antes. Hoy creemos que la palabra no tiene poder, que a la palabra se la lleva el viento, que palabra de político. Ok. Quien ingresa en el camino de la palabra descubre frases que en Cristo son transparentes. Tus palabras te condenan o tus palabras te liberan. El mensaje es totalmente claro. Hay que tener un cuidado absoluto con la palabra. Esa palabra, precisamente, tenía que lograr ser plena. Entendamos qué significaba esto para los griegos. Acá entraba un concepto genial de los griegos que se llamaba parousía. El final es mesía, igual que el mesías. ¿Por qué era el que tenía autoridad con su palabra sobre las cosas? ¿Qué se le exigía a alguien para ser gobernante político en el sistema inventado por Aristóteles, que viene, insisto, de las enseñanzas mayéuticas de Sócrates? Que demuestre tener palabra plena. ¿Qué es demostrarte tener palabra plena? Que si dice algo, lo va a hacer. Hoy nos creemos que eso no es necesario. Bueno, yo dije que voy a hacer cosas, pero al final no puedo. Ah, no puedes como humano. Ahí es donde, si no renuncias a tu palabra, te asistirán fuerzas superiores, como prometen todas las religiones, todas las Biblias, y la magia lo ubica. Primer paso, pasar de idea a palabra. Logos, que también se traduce como idea, no es cualquier idea. Es la idea que logro verbalizar. Es como cuando yo digo, esta idea es la que vale de todas las que hay en mi cabeza. Ese es el logo, no cualquier idea. Sin complicarlo demasiado, ahí lo podemos ver con claridad. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezan las Biblias? Pero cuando yo digo, yo quiero generar tal realidad. Quiero ganar tal cantidad de dólares por mes. Quiero tener tal estado de salud. Y me viene el paradigma imperante, así que no se puede, no se puede. Entiendes que empiezo a tener que decidir de qué lado me voy a poner. Del lado de que el paradigma me arme la realidad. O tendré que acudir a otras fuerzas, que ahora vamos a ver cuáles son, que me van a impedir que los límites del paradigma decidan sobre mí. ¿En principio está claro? Sí, sí, la palabra, the word. La palabra, primero, empezamos por ahí. Pero cuando yo quiero decir, resulta que empiezo a encontrar que cuando quiero ubicarlo, mis condicionamientos me dicen, no se puede. Muy bien, acá tenemos una gran ventaja. Todas las culturas iniciales empiezan por la palabra para generar realidad. Pero todas dicen que a esa palabra hay que transformarla en la otra significado de la palabra logos. Logos significa una idea determinada que la pongo en palabra. Palabra, pero también significa algo más. Luz. En occidente, encontrar la luz nos parece algo extremadamente difícil y lo que tenemos de lo que nos venían de las culturas originarias, de la búsqueda de la luz, nos parece lejano. Pues bien, esto es lo que varió el 22 de diciembre de 2012, cuando según todas las profecías se inició lo que hoy llamamos nueva era. 22 de diciembre de 2012, ¿qué es lo que varió? Yo lo explico con mucho detalle, muestro los videos, pero para decirlo fácil, nuestro sistema planetario, por supuesto incluida la Tierra entonces, por primera vez en 25.625 años, vuelve a ponerse cara a cara con el centro de la galaxia. De ese centro de la galaxia hablan con distintos nombres todas las culturas originarias. Horus, las Pleiades, Hunabku para los Mayas, ok. Ese centro de la galaxia irradia un poder lumínico. En la antigüedad lo llamaban Prana, en la antigüedad lo llamaban Ki, y ese poder, Maná, Prana, Ki, no tiene adentro ni afuera. Ahí está la trampa de la política. Está tanto dentro tuyo como afuera tuyo. Pero yo lo puedo aprender a guiar desde dentro. Esa es la infinita ventaja. Ahora bien, ese plasma en la antigüedad había poco, por decirlo de una manera rápida. El planeta estaba y el sistema planetario en un cono de sombra respecto del centro de la galaxia. Desde el 21 de diciembre del 2012, abunda y cada minuto hay más, y más, y más. ¿Y por qué nos importa? Porque la realidad se inicia en el verbo. ¿Y qué era el verbo? La unión, el logos, que es la unión de luz, una idea puesta en palabra, y mantener que esa palabra es la que voy a dar a luz, mayéutica para Sócrates. ¿Qué significa? Ahora nos empieza a invadir plasma. ¿Y el plasma qué es? Físicamente, ese plasma es lo que se llamaba Prana, Ki, Maná, y que es el elemento cero de la realidad. La realidad no empieza en lo sólido, tampoco empieza en lo líquido, tampoco empieza en lo gaseoso. ¿Dónde empieza? En el plasma. Y el plasma acepta instrucciones. Hoy ya la cuántica lo avala. Tú hablas y cambia la forma de lo más sutil que después va a generar materia densa, para decirlo rápido. Cuando tú hablas, le estás dando instrucción codificada al plasma. Pero cuando tú hablas, al plasma le das instrucciones que si las contradices con lo que sientes o con lo que piensas, también le llegan. Entonces, si yo digo, voy a tener fortuna, pero pienso que no, y siento que en realidad a mí no me sale, lo que estoy es polarizando un universo caótico, que afuera me lo voy a encontrar densificado. Pero hay que entender qué es lo denso. Lo denso es lo que empezó en el plasma. El estado es plasma, gas, líquido, sólido. Si uno estudia los mitos, en cualquier cultura plantean lo mismo. Los Hopi de Centroamérica tienen claramente ubicados en sus mitos que este es el orden de la realidad. Luz, sonido, lo grafican con el rayo, el rayo, el trueno, el agua y la semilla, lo denso. Todo empezó en el rayo. Luz, sonido, ahí ese sonido se transforma en algo un poco más denso llamado lo fluido, el éter de los griegos, el líquido para los Hopi, y eso es lo que va densificando si se transforma en billetes en tu bolsillo o no. Se transforma en un tumor o quita el tumor. Decir esto es una responsabilidad infinita porque implica no detenerse en lo que los paradigmas imperantes me dicen que se puede. O sea, si la ciencia me puede curar una enfermedad que me la cure, pero cuando la ciencia me dice que no se puede empieza el problema porque yo ahí tengo que elegir en qué paradigma entonces me apoyo. Lo primero que se necesita para liberarse del paradigma político es aceptar que el poder empieza de lo individual a lo particular y toda política nos trata de convencer de lo contrario. De que van a haber cambios sociales que nos van a generar una vida mejor. Ok. Es muy fácil demostrarlo. Tú abres un texto de los griegos, abres una biblia, abres cualquier texto milenario. ¿Qué problemas tenía el humano? Exactamente los mismos que hoy. no hemos podido resolver uno solo de todos los problemas tuyos, míos, la intrascendencia de la vida, el no sentido de la vida, el estar a expensas de fuerzas exteriores, es lo que nos cuenta un mito de Sólfocles o el periódico de El día de la mañana. ¿Qué implica esto? Que el humano jamás resolvió un problema del humano por mucho cambio social que haya habido. Ya probamos todo. Derechas, izquierdas, centros, dictaduras, revoluciones, más no queda. ¿Por qué? Porque en el origen de la política, tanto para Aristóteles como para las culturas originarias, es igual. Tú tenías que demostrar tener palabra plena. Yo digo algo y lo voy a hacer. Ese llegaba a gobernante. Hoy que tenemos que demostrar para llegar a gobernante. Una buena campaña electoral, una linda sonrisa. O sea, lo que se pide hoy es un vacío absoluto respecto del primer paso. Que si yo digo que voy a... Yo he estado, por ejemplo, con los Quero, la cultura indígena del continente americano que tal vez llegó a lo más espléndido porque, si bien eran parte de los Incas, nunca fueron alcanzados por el conquistador, por la iglesia, nunca. Ellos se encerraron en su energía, en su burbuja energética y estuvieron 500 años protegidos ahí adentro hasta que por su profecía las tuvieron que abrir. Bueno, yo tengo contacto con ellos directo y allá, en el lugar difícil donde es muy difícil llegar. Tengo de una experiencia con ellos, con los siete más elevados de ellos que además, bueno, después si quieres te cuento muchos detalles pero ya hacen a cuestiones muy del uso de este paradigma. Los Queros, precisamente, mostraban esta misma cuestión de un modo genial. ¿Qué mostraban? Para que alguien logre ser gobernante, lo que hoy sería un presidente, tenía que pasar pruebas donde simplemente tenía que decir lo que iba a hacer y hacerlo. Pero eso que decía que iba a hacer tenía que superar fuerzas humanas. se llamaba Guarabicuy en una ceremonia donde había que hacer algo que tú estabas seguro que no ibas a poder hacer. Algo que nos parece sobrehumano. ¿Por qué? Porque de ese modo mostraba que su palabra tenía valor. Esa es la palabra que sigue el plasma. Hay leyes muy concretas al respecto. ¿Qué hace el plasma? El plasma es un verbo, plasmar. El plasma genera realidad. Pues bien, pero no sigue cualquier orden. Sigue la orden plena, la de la pausilla de los griegos que decíamos, el que tiene autoridad. Ahora, autoridad, los griegos lo tienen muy clara la etimología, es auto. Sobre mí mismo. Hoy día creemos que autoridad es sobre los demás. Que la autoridad es un auto. Auto significa sobre mí mismo. Bien. Cuando alguien hoy quiere tener autoridad, o sea, decir, me voy a poner en el centro de mi realidad, ocurre que se lo acusa de todo ese individualismo que supone, entonces no te van a importar los demás, es que no te va a saber lo que quieres hacer si tú quieres afectar la vida a los demás. Esa era la diferencia para los griegos entre la pausilla y el crato, que es de donde viene el democrato, democracia. Ese poder sobre los demás era el poder político. Tú necesitas otro poder. Ese poder en ti genera que lo que ocurra con los demás sea armónico con lo que tú tienes dentro. Perdóname que te interrumpa, estamos teniendo un problema con la calidad del network. No sé si deberíamos llamarlo... Vamos otra vez. Esto que ocurrió, que ocurrió, sigue las leyes de lo que estamos diciendo. Magia te advierte, cuando estás abriendo algo que tiene poder, algo tratará de frenarte. La Esfinge. La Esfinge. That was the Sphinx. La entrada de las pirámides hay Esfinge. Te está diciendo algo que trata de detenerte porque lo que hay atrás es poderoso. Esto nos dice que lo que estamos abriendo tiene poder. Ese poder, ¿cuál es? El poder de la generación sobre la realidad propia. Si avanzamos hacia el segundo paradigma, lo vemos con claridad. Cuando yo tengo que decidir que voy a generar la realidad desde lo individual a lo general, yo tomo la responsabilidad de mi vida. Las culturas originales no te las perdonan. Pero en nada, pero en nada. Tú vas a una selva como he estado en tantas condiciones donde a veces, muchas veces, lo que está en juego es la vida propia. O sea, corre peligro directamente de muerte o en las montañas y se dé un diluvio y tú quedaste en encontrarte con un yaman en determinado lugar a la hora y se inunda la selva. Cuando no llegas, el intrepado eres tú, el interrogado eres tú. Bueno, ¿qué quieres que le haga? Se vino un diluvio, se inundó la selva, ¿qué querías que haga? ¿Y por qué él llegó y tú no? ¿Qué te están diciendo? Que la realidad en juego no puede presidir sobre tu realidad. ¿Qué otro pudo pasar y tú no? Significa que tú has generado que justo cuando llegaste a ese lugar de la selva para ti estaba inundado, para otro no. Yo hace 40 años voy enseñando por el mundo y desde hace ya más de 10 años tengo el honor de ser recibido en Europa, en Centroamérica, en muchos lugares del mundo. Cada vez que llego les digo, van a ver, antes de empezar la actividad va a llover, pero cuando empiece la actividad no va a molestar la lluvia. Ocurre en todos lados del mundo, sea verano, sea invierno, sea época de julio, sea época de seca. Esta es mi carta de presentación, por decir así, para mostrar que, miren, si podemos generar realidad en ese nivel, de ahí para abajo, economía, salud, todo es más fácil. Esto es exigido en las culturas originarias. ¿Por qué? Porque entonces yo acepto que puede llover o no. El tema es si para mí va a llover. Si cuando yo necesito salir de casa, justo en ese momento para de llover, para mí no llovió. A mí no me hizo problema la lluvia. En cambio, otro puede decir, pero hoy llovió, pero en el momento donde yo precisaba, ¿entiendes lo que es realidad propia, individual? No le afectas la realidad al otro. Todo lo contrario. Cuando quieres afectarle la realidad al otro, pierdes poder sobre tu realidad. Lo cual le pone un link a lo que se llama magia negra, de incidir sobre el otro, que el otro... Si yo creo que tengo que hacer que el otro haga tal cosa, quiere decir que renuncie a que yo tengo poder sobre mi realidad, porque entonces dependo de que el otro haga tal cosa. Y si yo dependo de que el otro haga tal cosa, entonces ya no tengo poder sobre mi realidad, porque entonces no dependo de mi realidad. Bien. Entender que el primer... La primera dialética con la que rompemos el paradigma de que la política tenga poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no precisamos que el gobernante nos resuelva el problema de la inseguridad. Mira, yo vivo en un país como Argentina, no es precisamente un país seguro. Cuando yo digo esto, los argentinos se me enojan. Siempre. Pero basta tomar un día de la inseguridad. Es un país realmente inseguro. Sin embargo, doy clases en C y me voy y vengo y nunca tenemos episodios de inseguridad. Voy por todo el mundo, nunca se me cae un avión, nunca me sale tarde un avión. Eso es realidad propia. Yo puedo impedir que los aviones salgan tarde, no. Pero yo puedo justo eso. Entra mar, ese es el verbo, que el mío salga horario. Que justo en el que yo voy a subir, todavía la tempestad no se haya resaltado. Perdóname, José Luis, vos ves lo que está pasando en la conexión de Skype. Vamos otra vez, si quieres. Bueno, sí. Te llamamos de nuevo. Bien, muy bien. Te llamas el otro camino, eso es lo que hay que tomar. Pasamos a la esfinge, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. No sé en qué punto había empezado a fallar un poco la conexión, retomo desde algún lugar. ¿Por qué no vamos al segundo paso? ¿O ya lo vimos de alguna forma en lo que habías dicho? En lo que estamos. Estoy tratando de un modo que ingresen juntos de acuerdo a los paradigmas, a lo que vamos viendo sobre los paradigmas. ¿Por qué? Porque cuando queremos ir a una realidad generada desde lo individual, donde, desde el clima que hay el día que yo quiero hacer algo, depende de mí. Que yo tenga la realidad económica que yo quiera, depende de mí. O sea, uno puede decir, pero la sociedad tiene un caos, no hay ocupación, ¿por qué uno tiene trabajo y el otro no? ¿Por qué él consigue? Pero hay virus y te enfermas, ¿por qué el virus entra en ti o no entra en ti? O sea, entiendes que esto es algo que va muy en contra del ego, porque el ego busca excusas, justificaciones, para nunca quedar en falta, nunca quedar incriminado. Cuando yo quiero ir a un lugar en el cual genero mi realidad desde lo individual sobre lo general. Mira, vale verlo y carlos, las culturas que mejor vi que funcionan en cuanto a la armonía social son las culturas que empiezan por lo individual. A nosotros nos han convencido de todo lo que las culturas que mejor funcionan son culturas geniales en ese sentido. No hay concepto de cárcel porque a nadie se le ocurre robarle a otro si yo genero mi realidad propia. A nadie se le ocurre robarle a otro si yo genero mi realidad propia. entender esto te dicen pero tú no eres una isla en el medio de un océano es que precisamente toman esas imágenes. El árbol se ocupa de sus propios frutos pero tiene que estar en una armonía absoluta con todo lo que ocurre alrededor y no significa con tal de generar su propio fruto matar lo que hay alrededor. entonces cuando hay se corta del paradigma político no quiere decir que la política no puede existir la saco del lugar del paradigma inmediatamente esto recae y varía sobre el segundo paradigma el de la economía porque automáticamente yo aceptar entonces que Econor me hará defender de cuestiones que no son de las frías que no están sabés que es peor todavía ahora tal vez podría servir este tiempo para que si él quiere le cuente más claramente traducirle y podamos hablar más sobre esto e ir más directo a los paradigmas y a los pasos eso es exactamente lo que él acaba de decir que me pidió que te traduce perfecto porque no sé que funciona así cuanto más dificultad hay al principio es porque más poderoso viene después así que cuenten conmigo arréglalo con Daniel bueno un beso grande muchas gracias muchas gracias estamos en contacto hasta luego